Como te lo digo que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo yo te extraño tanto cada minutito Pero me consuela saber que eres toda para mi solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por decir Y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te deje querer Si solo es para mi, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito para darte un besito, sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Y está lleno de pasión Como no te voy a amar, como no te deje querer Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Pintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Oye Dani, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Le prometes mis cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla a los dos Yo no viviré sin ella Mira Jorge, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla a los dos Yo no viviré sin ella Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él A él No un sol es por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él A él No llores por él Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía hacer la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellamé por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía hacer la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellamé por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Y tu risa despertó mi alma Que va creciendo en un jardín Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Y tu risa despertó mi alma Yo la miro pasar con su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se da que hay un hombre que está Perdidamente enamorado de su boca Perdidamente enamorado de sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esta mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y por ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla a mi lado Esta mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y por ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No se cual fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Amor mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro De mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Buscara Sus tiernas caricias Buscara No puedo dejar de pensar En su amor Para mí Ella es todo Y aún lloro Su ausencia Extraño Su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas Amor En su respuesta Sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados De gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Les llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ese grito No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando a que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En las penas Sus nubes al sol En ese mundo de hacer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Les llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ese grito No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Como quien dices que amas Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós Se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera Un día verte volver Y el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Con llanto Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe No, no Otra vez te vas Amada mía Ahora cuando más te quiero Vida mía Llévate mi corazón En tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Amada mía En tus ojos solo hay Melancolía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti No Amor mío dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame Y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame Y después te vas Otra vez te vas Amada mía Amor mío bésame Ahora cuando más te quiero Vida mía Llévate mi corazón En tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Amada mía Amada mía En tus ojos En tus ojos solo hay Melancolía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti No Amada mía Amada mía Amada mía No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amada mía Amada mía Y después te vas Amada mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amada mía Bésame Y después te vas No te vayas Quédate un poquito más Amada mía Dime cuándo volverás Amada mía Amada mía Sé que quien te dijo me dejaras Te burló También sé que con otros se pasea Frente a ti Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuánto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas Por eso cuando vuelvas hasta a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma y de mi corazón Cerré por ti A ti se te ocurre Regresa 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 Una vez que me dejaste yo pensaba cuál sería mi error Qué lástima Qué lástima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuánto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas hasta a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre Regresa Cuando te quiero No sé Cuando sufro más Amándote o queriéndote olvidar Qué amargo está amar sin ser amado Por sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas Te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé Cuando sufro más Llamándote o queriéndote olvidar No sé Qué más puedo esperar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama en compasión Pero estás dormida mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida Te estás dormida Te estás dormida Te estás dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encantilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama en compasión Pero estás dormida Pero estás dormida mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida Te estás dormida Te estás dormida Te estás dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Yo te conocí En un baile De Plaza Italia Yo te conocí Aquella noche Que tú bailabas Y yo te cantaba Canciones de amor Y mientras me imaginaba Estar juntitos los dos Desde aquella vez Intenté buscarte Desde aquella vez Intenté llamarte Hasta que un día Al fin te encontré Y al besar tu mano Te hice comprender Que lo quito por ti Lo quito por ti Que de vida mía Lo quito por ti Lo quito por ti Estoy todo el día No puedo quitar Ni pienso olvidar Tu linda carita Yo voy a insistir Hasta conseguir Que seas mi chica Y poco a poquito Brindarte mi amor Quererte por siempre En mi vida No mates mi ilusión Yo fui el culpable Culpable de eso Por eso mi amor Estoy entre rejas No quiero salir Si tú no me dejas No quiero salir Si tú no me dejas Me metieron preso Por haber pecado Por robarte un beso Por haberte amado Me pusieron preso Por haber robado Por robarte un beso Por haberte amado Nadie me ayudó No te hubiera pagado Solo fue tu amor Y no me has sentenciado Cadena perpetua Fue cohesivo Jurado Por robarte un beso No fui perdonado Cadena perpetua A un sentimiento Si vale la pena No, no me arrepiento Así falló tu amor Como lo lamento Así falló tu amor Como lo lamento Yo fui el culpable Estoy culpable de eso Por eso mi amor Estoy entre rejas No quiero salir Si tú no me dejas No quiero salir Si tú no me dejas Me metieron preso Por haber pecado Por robarte un beso Por haberte amado Me pusieron preso Por haber robado Por robarte un beso Por haberte amado Nadie me ayudó No tuve abogado Solo fue tu amor Y no me has sentenciado Cadena perpetua Fue cohesivo Jurado Por robarte un beso No fui perdonado Cadena perpetua A un sentimiento Si vale la pena No, no me arrepiento Así falló tu amor Como lo lamento Así falló tu amor Como lo lamento Cuando supe de su adiós Me sentí morir Tarde comprendí Cuanto valía su amor Pude darle un beso bien sincero Y cariño todo entero Pero nada de eso yo le di Pude darle más que una caricia Mucho más que una sonrisa Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado Solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Pude darle un mundo de ilusiones La mejor de mis canciones Pero nada de eso yo le di Pero nada de eso yo le di Pero nada de eso yo le di Pude darle el sol de cada día Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di 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 Al ver que me ha dejado Solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Nada, nada le di Al ver que me ha dejado Solo pagué por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado Solo pagué por mi error Nada, nada le di 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 Gracias.